Hola que tal, soy el maldito yo, soy la bienvenida mis estimadísimos humanos una vez más a otro gameplay suelto de PotionCraft. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual principalmente nos centramos en atender nuestra tienda durante varios días de juego para aumentar su popularidad hasta nivel 12, uno de los objetivos del capítulo 9 del camino alquimista, y tras completarlo habiendo reunido bastante inédito, gastamos el mismo en parte en ingredientes, así como también la receta de sal vital, un objetivo del siguiente y último capítulo del juego, así que continuemos a partir de ahí, también reunimos algunos ingredientes podríamos decir, o pociones para Rubedo, el siguiente ingrediente legendario que haremos sin falta durante esta partida, y probamos también el regateo difícil, que no es que sea muy difícil, pero sí que es bastante menos permisivo, y sobre todo baja rapidísimo, aunque lo estén no correctamente, el tiempo que tardan a la vuelta, la flechita baja muchísimo, lo que has llegado a reunir, estaba muy a la física de lo que se llama el pilón, no me acuerdo, he tenido que googlearlo en su momento, porque no me acuerdo de cómo se llamaba esta parte del mortero, en España yo creo que el uso más común de, digamos, un nombre, el tipo de nombre más veces aplicado es pilón, pero bueno, recibe muchísimos diferentes según el país, según la zona, o el que quieras emplear también mano del mortero, que suena como muy intuitivo, así que así es, y lo que he hecho antes de empezar a grabar este gameplay, ha sido crear otras citrinitas, porque necesitaremos mínimo un par de ellas, más que esto, de hecho seguro, porque como ya hemos hecho un momento, construyó sobre lo más básico de forma, que va a ser en forma de pirámide, al fin y al cabo, lo que está en la base hace falta 50.000 unidades, entonces mínimo alguna más hará falta, pero por ahora a corto plazo, una para el ruedo, como combustible, y otra para la sal soleada, mínimo, así que así ahorramos un poquito de tiempo, y también he creado un par de cajas de sal lunar, porque también nos estábamos quedando sin ella, y así nos podemos centrar en progresar durante lo que son los vídeos. También he actualizado alguna receta básica, porque se empleaba precisamente en esas creaciones, y estábamos empleando desde un principio, como ingrediente muy común, flora acuática, porque es lo que teníamos en aquel entonces, pero al estar incluida en tantas cantidades, en muchas recetas básicas, empezaba a escasear, y a notarse muchísimo cada vez que teníamos que crearlo, con lo cual, he actualizado un par de ellas, hay muchas que quedan igual todavía, y tendría que cambiarlas en un futuro si eso, pero por ahora sí estará bien. Entonces teníamos el día 58 ya cumplido, y voy a irme a dormir, comenzó un nuevo día, voy a espizranear dos días de tienda, no espizranear, pero vamos, en plan hacerlo rapidísimo, sin leer mucho, nada más que lo importante, y probablemente incluso regateando poco, porque tenemos un nivel económico decente, y aparte queremos trabajar un poquito más en la popularidad, así que en plan rapidillo, y luego ya hacemos el rubedo, como decimos, de cabeza. Sobre todo porque quiero ver si me venden algunos ingredientes que aún tenemos no tantos, y que podrían afectar, por supuesto, a la propia creación del rubedo. Saludos, hace mucho que nos vemos aquí, mixta. Bueno, ¿quiero comprar o vender alguna cosa? Seguramente. Mmm, no te creas. Eso sí, traes bismuto fantástico, uno de los minerales más raros y más valiosos utilizado en la alquimia. El bismuto fantástico se puede utilizar para crear casi cualquier poción, pero se necesitan muchos años de práctica y mucha experiencia en el uso de equipos alquímicos. Hombre, con ese movimiento sí, podrías hacer casi cualquier cosa que te propongas, sin depender de la trayectoria. Y te lo voy a comprar, pero me vas a dejar pelado, básicamente. No era para nada a lo que estuviera actualmente en mis planes, pero definitivamente sí quería cristales. Más básicos, probablemente, de hecho, los que querían, o quería ahora mismo, eran en parte pirita o cristal vital, pero probablemente más la pirita, porque lo que tenemos que hacer a continuación incluye ir a un extremo y luego ir hacia rejuvenecimiento. Este en concreto se puede hacer en aceite, pero este y este no, porque el líbido no está en el mundo de aceite. Y por ello, habría que ir de un lado a otro de la zona y llegados aquí a hacer este laberinto, que no es que sea complicado, pero es tedioso y lento y mucho gasto de ingredientes. Entonces, pasar con teletransporte, sea con un diagonal, que eso me pilla un poco peor, pero por ejemplo, ponemos teletransporte con una cosa similar, o la pirita directamente, o diagonal por aquí, pero esto sí que es más pateada, pues sería bastante óptimo, porque para una receta básica no, pero para algo como esto que vamos a recrear en lo que nos queda aventura, pues igual, no sé, 5 o 10 veces máximo, máximo, y no hacia el extremo, sí que sería viable. Entonces, con el mismuto ese podríamos hacer como nos dice cualquier cosa. Pero 720 cada unidad, eh, no es cualquier cosilla. Vale, dicho esto, regateo difícil, así, cuidado, no podemos fallar este, porque si no, nos va a costar un ojo de la cara, básicamente. Si fallamos con un cliente, pues bueno, me da igual, realmente, para que pago un poco menos, pero esto tenemos que hacerlo sí o sí, cuidadito. Que no quieres cliquear en todos los que están seguidos, porque cada vez que cliqueas, frena, por supuesto, la flecha, es mejor que te acostumes de nuevo al ritmo, pero a la vez, según cómo vienes spawneando y el tiempo que te van a dar la vuelta, baja rapidísimo, incluso aunque no falles, pero bueno, si fallas todavía, por supuesto, mucho más. He dejado de tener suerte los dados, ya he perdido la mitad de mi sueldo, de mi suelo, dice, pero de mi sueldo. Me hace gracia porque suelo podría encajar en el sentido de, tiene tierras y las tiene que vender, ¿no?, para poder pagar las deudas. Oye, ¿hay alguna poción que me haga tener suerte los dados? Sí, pero no sé si esto va a romper un poco la economía local, que de repente todo el mundo tenga una suerte tremenda, ¿no? Pero bueno, efectivamente hemos dicho lo de... Regateo... Vamos a dejártelo así. Si luego tengo que gastar más, ya regatearemos. Una poción que te haga más ágil, perfecto. Voy a estar actualizado y puedo acelerar a 152. Antes podría haber hecho muy pocas con las flores que pedía, pero ahora sí. Una poción protectora para las batallas. Dos tipos de ingredientes si fuera posible, no. De hecho son tres. Y te lo voy a ofrecer tal que así. Si la actualizaron, no sería complicado igualmente. Setitas, ¿qué tienes? Pues quiero... Diría que esto mínimo. Ahora mismo... Moosa, sí, puedo aceptar algunas. Y pensando en la zona de muerte, tenemos de sobra. En general. Sí, no creo que necesite nada de esto ahora mismo. Placas te compraría si estuvieran más baratas. Y moras también. De hecho las había comprado, que son poquitas. Me parece bien, así mismito. Podemos ponernos manos a la obra. Y quedarnos con lo que me ofreces. Literalmente en estas tiradas he tomado todo lo que había en el camino. Uno justo ha salido después de cliquear en el previo. O sea, en el que estaba al lado. Pero además ha sido todo. Ya ves que aún así baja tan rápido que te puede poner un problema. Según cómo se genere. Pero bueno, siempre puedes poner normal y hasta no pasa nada. Cambiar según sea oportuno. De por sí, de hecho, el que sea en esta dificultad más eleva el regateo, tampoco es una diferencia gigante. Es bastante decente, pero sin más. No vas a notarlo tanto a lo largo, vamos. De una partida. No he tenido suerte con mi investigación últimamente. He llegado a un callejón sin salida. Sin duda, necesito más suerte. De repente todo el mundo quiere suerte. Pero si todo el mundo tiene suerte, no sería equivalente a que nadie tenga suerte, verdaderamente. O no sea considerado suerte porque ya es la base. Quiero ser tan rápido como una tortuga. Vale, chistaco de siempre. Las tortugas también pueden ser rápidas. Las tortugas marinas bajo el agua son muy rápidas. Necesito una poción que proteja diferentes peligros durante la batalla. Que no lo hice por eso. Pero bueno, igualmente se lo digo yo al cliente. En plan, jiji, qué gracioso es usted, cliente. Nunca me ha hecho nada de ese chiste. Perdón, has dicho que peligros en general. Así que te puedo entregar lo que quiera. De esto puedo creer un montón. Así que asimismo me vale. Una poción que restaure tu poder mágico. Pues eso, tengo por aquí lo que buscas. Y tampoco tengo tantas porque no tenemos tanto de remolacha, pero está bien. No querría cambiar ahora mismo. Te vas de caza y quieres evitar que un jabalí herido salga corriendo. Pues en ese caso, ralentización. Yo pienso que es mejor dormirle, pero... Pero gusta ralentización también, pues así mismo. Ahora pues, tema hecho. Podemos irnos a dormir. Y como decíamos, un día más. Dos imapuras, pero nada. Además, rubedo, de cabeza. Después tiene la partida anterior que había progresado más en rubedo, pero no estuvo bien hecho. Para lo que necesitamos. Y lo que llegamos a reunir seguro que nos ahorra tiempo en el futuro. Así que todo bien. Mientras no llegue gente con peticiones de esas de... Esto tiene que ser así, así, vamos, exactamente como te lo pido. Porque le he hecho la tienda, vamos, al toque. A ver qué tienes, amigo. Vale, esto creo que nunca nos había desofrecido. Estivina apestada. Que es para la zona de muerte. El único cristal que nos faltaba, supongo, ahora. Aunque, bueno, nos ha sorprendido también la presencia de ese cristal, digamos que general. Así que podría haber alguno más como ese, pero no lo creo yo. De por sí ya son ocho direcciones más este nueve, ¿no? Sería como el centro, como quien dice. Así que tiene sentido que no haya más, pero no lo sé. Entonces, uno de los cristales más peligrosos que se utiliza en alquimia. La exposición durante demasiado tiempo puede causar debilidad y diversas enfermedades. Es radiactivo, claramente. Aunque el cristal vital también parece casi radiactivo. Pero sí me va a quedar con... Yo creo que todo. Un caso más de no fallemos. Pero con lo demás, me lo quedo todo. Ya que me va a venir bastante bien para el futuro cercano. Vamos a ahorrar bastante tiempo en la trayectoria hacia algunos objetivos. Vale, pues sí, efectivamente ya están muy bonitos. La primera vez que cumples con lo de traer bastantes cristales. Porque siempre me traes en plan... Tengo uno, tengo tres. Me das una poción y luego trae cuatro. Últimamente he estado haciendo más encantamientos a lo normal y mi maná se ha acabado. Una poción para recuperarla sería apropiado. Que encima rima. Aunque no me lo decía él así, lo he adaptado y ha cuajado de esa forma. Una poción que te ayuda a encantar un objeto y tienes que tener como referencia... Una de agilidad para aprender a hacerlo. Con lo cual, aquí tienes. Así mismito. Mi equipo va a luchar mañana. Y necesito dar un discurso para animar a mis compañeros. Pero no tengo ni idea de qué decir. Necesito inspiración. Ahora pues, te voy a hacer un líder nato. Con esta poción. Así mismito. No te voy a pedir ni que pagues más. A pesar de que seas valiosa. He recogido unas cuantas hierbas y flores frescas para ti. ¿Quieres echar un vistazo? Seguro que has venido con las que te sobran de otro viaje que has hecho. Pero bueno, te lo voy a aceptar igualmente. Ha pasado por varias tiendas antes de venir aquí, ¿no? Porque suele ser lo común en estos casos. No sé si quiero nada más. Tengo bastante centro de más. Bueno, sí. Estas raíces. Palitos estos. Mola la forma, la trayectoria que siguen. Pero no los hemos empleado apenas. Pero bueno. Por mil me llevo cincuenta y cuatro. Y el algodoncillo, ¿qué? ¿Qué me dices de él? Bueno, pues por mil así. Así, bueno. Me parece bien. Así como súper apático al respecto, ¿no? Pero sí. No está mal, supongo. Uh, cuidado que. Me he tropezado un momentito ahí. Y ya se lía un poco en el proceso. Y tampoco es que el precio base fuera tan elevado. Con lo cual. Me puedo conformar con pagarlo incluso. Pero bueno, sí mismo. Muchas gracias, señora. Los gorgojos han devorado nuestros lúpulos. ¿Qué podemos hacer? Toda nuestra cosecha ha desaparecido. ¿Hay alguna manera de hacer crecer los cultivos rápidamente? Sí, lo que pasa es que pensaba que me ibas a pedir algo para causar terror. Para poner un espantapájaros. Pero está bien. Aquí tienes. No hay ningún problema. Así mismo. O si quieres una de agrandar, también puedo hacer que el lúpulo sea gigante. Y te sirva con un par de capullos, digamos, de lúpulo, ¿no? De plantitas. De el elemento que vas a emplear. Para que te llegue para cincuenta mil cervezas. Alquimista. Me estoy abasteciendo de pociones útiles para mi viaje. Hago mucha magia, así que necesito pociones, ¿mana? Con varios efectos. No, no hay varios efectos. Imposible. Imposible. La alquimia no ha llegado tan lejos. Solo un efecto. Y tú quieres curación porque has comido algo y piensas que te vas a morir. Pero no es para tanto, amiga. Uy, cuidado. No pasa nada, ¿eh? Pero sería gracioso que se rompa, Plac. Creo que mis dedos son demasiado cortos. ¿Hay alguna manera de alargarlos? Esta situación requiere extrema sutileza. Así que tú una poción debilera es una huevona. Eres una huevona porque te iba a ofrecer de buena gana lo que me pides. Y te va a tocar andar con mierdas para poder cumplir tu petición cuando te puedes llevar una poción de más intensidad y conformarte con ello. Qué paciencia que tiene esta vida. La verdad es que, joder, cómo me ponéis angry, ¿eh? Angry. No, tampoco. Está muy patatón. Si ya estás flipando, ¿no? Pero, pero, a ver, es que puedes ponerte menos dosis. O sea, no hace falta para nada. No hace falta para nada que sea más débil el efecto. Pero, bueno, eso haremos. Técnicamente, supongo que podrías poner efecto tres y luego hacer regreso y sobreescribirlo con otras cosas. Pero no lo aceptaría en ese caso. Si fuera otra petición, quizá. Pero en este caso no lo aceptaría. Verdaderamente. Vale. ¿Algo que se cuele por ese huequito decentemente? No, ¿no? No tenemos nada. No va a ser de caso. La verdad es que yo estoy por echarle a la tienda. Mira que esto es bastante razonable de lo que cabe, pero... Pero nos pilla un poco mal. Yo quería, como decía, tratar rápido a los clientes, ¿no? Atender a sus peticiones y ponerme con lo que tenemos que hacer. Y dejarnos de hecho raíjas. Pero viene la señora y ya me empieza a hacer perder el tiempo. Todo porque es súper quisquillosa en lo que busca hacer. Por ahí nos colamos bien. Muy curioso que se separen. Porque, sí, por algún motivo, a nivel de gráfico, te muestra que pones como varias unidades de la flor o planta correspondiente. Supongo que porque queda más voluminoso, como que, va, estás haciendo más cosas, ¿no? Pero es un poco extraño igualmente porque... Realmente está claro que estás añadiendo una unidad a nivel del número que tienes disponible. Y como es una sola entidad, es raro que se pueda separar, como ha ocurrido ahí. Pero definitivamente uno casi se cae fuera de mortero. No creo que pueda ocurrir que se caiga fuera. Ya que técnicamente estarías triturando erróneamente entonces, ¿no? Pero bueno. Vale, y ahora cualquier cosilla que encaje por allí. Literalmente es súper poco óptimo lo que estoy haciendo. O sea, lo sé, pero es por hacerlo rápido. Es demasiado roce, si no, sí que estaría bien. Pero es demasiado roce en esa posición. Y creo que no tengo ahora nada que va a ir perfecto, quitando ese factor. Por cierto, bajas un poco, pero no es suficiente. Técnicamente esto no debería ser tan intenso como parecer un problema. El contacto que ocurre ahí. No, debería ser un problemón. Así que no me engañes jueguito. Paso rápido y regresamos. Efectivamente, eso es. Y ahora una cosilla que vaya ahí de refilón. Esto mismo. Hay un poquito de deslizamiento ahí. Pero aún así deberíamos quedarnos, aunque cortos en recorrido, suficientemente cerca para un nivel 1. Que es lo que buscamos, ¿no señora? Es lo que ha dicho usted. Sí, sutileza. Sutileza. Sutileza es no tocarse los dedos. Dejáselos como los tiene, señora. Dejáselos tal cual. Comprendo que los complejos son libres, pero no hace falta. Que además esto va a agrandar. Pero bueno, cuando vengas mañana con la mano gigante, que no te llega la sangre a ella siquiera, vas a luego decir, no, en realidad ha sido algo que no debía hacer. Dame un guante ahora. ¿Te duele la garganta? ¿Quieres un poquito de curación? Pues venga. Directamente. Vaya contraste. De una cosa a la otra. Que bueno, para ser justos, como digo, la señora ni siquiera era complicada. Es por bromear un poquito. Pero sí que no era, desde luego, algo que en ese momento nos viniera bien, desde luego. Con todo lo que tenemos que hacer. Vale, pues rapidito. Último día de atender la tienda. Y a ver si así... La verdad es que tengo bastantes cristales ya, pero bueno, por si me venden algo más. Hola, ¿tú qué tienes para mí? Nada, me lo suponía porque ya hemos comprado lo importante, incluso lo del siguiente capítulo. Podría haber más cosas, pero de momento no nos vamos a ofrecer, obviamente. Y tampoco es que te ande yo ahora mismo a nivel económico muy allá. Pociones para cuando estás fuera de caza. Pues en ese caso suele ser destreza lo que buscáis. Así que aquí tienes. Siguiente cliente. Tu barbilla es demasiado pequeña. Pues tengo por ahí una que ya está preparadita, sí. Así mismito. Ten cuidado. Algo que te dé a relajarte. Pues aquí tengo justo lo que buscas. Así mismito. A ti no te doy ningún consejo, tú sabrás. Una poción que te proteja de una helada para un experimento. Pues aquí tienes una apropiada para ello. Ya tenía una de hecho, pero bueno, todo bien. Hola, señor. ¿Qué setas tienes? Estas me las voy a quedar. Y de estas nunca se tiene demasiadas porque así no tengo que actualizar la receta. Si no, por supuesto, tampoco empleamos tantas actualmente. Y estaba yo pensando en las acuáticas, que las empleamos bastante. Doscientas y pico. No, no hace falta más. Estas sí. Y azufres también. Ya pasó, aunque tengo muchos, sí que las empleamos. Uy, perdón. Muchos. Mucho. No muchos. Y mohosas. Tenemos bastantes, yo creo. Pero bueno, están muy baratas. Podría comprar todo lo que está en verde, verdaderamente, pero ni de broma. Vamos a emplear ya alguna de estas cosas realmente. Eso sí, pobre señor, pero la vamos a regatar igualmente. Digo pobre señor porque justo en este caso ni siquiera es un pago enorme, pero bueno. Ya es la costumbre. Para ser justos, como proveedores, este se porta decentemente, pero otros son un poco mejorables y tampoco se van más servidos a nivel económico. Creo que me gasto un pastizal cada vez. Una poción para hacerme azucarachas, chinches y demás. Pues estoy por colarte alguna de estas de intensidad leve, pero bueno, te ofreceremos la que pides. No vaya a ser que el siguiente venga, amiga. Dame una que no sea muy fuerte. Con solo tres tipos de ingredientes. Para limpiar escombros. Mira, esto vas a tener suerte porque literalmente es con un solo ingrediente, así que ya me puedes pagar 500.000 dólares. Se acerca a 500 monedas nada más. Tengo que deshacerme unos roedores. Venenito. ¿Qué pasa hoy? Que todo el mundo tiene que deshacerse de alimañas diferentes. Mala señal, eh. Mala señal. Tantas no pueden ir por lado. Disparse la magia y muy fuerte. Vale, pues antimagia. Es apropiada. Esta se paga de más bien. No te voy a andar regatando ahora, pero esta... Hostia, amiga. Esto... Bueno... Esta ha costado un poquito más de base. No es que te esté regateando yo. Literalmente es más cara. Ya lo comprende usted. Es que si yo no sé qué aprovechar, hombre. Un amuleto que incremente los reflejos y la velocidad de quien lo lleve. Para hacerle tener una poción que incremente estas cosas. Y no me va a estar con su efecto. Una poción fuerte no te vale nada. Vamos. No voy a cumplir ninguna de las cosas. Señora, se va a ir usted con la poción genérica. ¿Eh? Los reflejos... Ah, y la velocidad. No, pero espera. Los reflejos... La destreza está regada con reflejos. Supongo que ir a esceleridad por la velocidad, pero... Pero técnicamente encajaría. Destreza. Necesito trazar un plan para luchar contra un monstruo, pero no se me ocurre nada. ¿Qué debería hacer alquimista? ¿Eh? ¿Una poción que voy a darme? Y mejor si es muy buena. Sí, pero... Algo importante es aprender sobre la criatura, ¿no? Porque por mucha inspiración que tengas, si no sabes qué tipo de criatura es y cuáles son los puntos débiles, habilidades... Etcétera. Muy inspirada no vas a estar. Pero bueno, todo bien. Vale, pues ya está así la cosa. Ahora sí, manos a la obra. Y como decíamos, habíamos comenzado ya el trabajo en el rubedo. Teníamos guardadas cuatro, cinco, seis. Y tendríamos uno, dos, tres. Y el siete, así primeras. Para guardarlo. Entonces diría que tú vas a ser un poquito extenso. Y tú, según lo que emplee, relativamente cómodo, curiosamente. Vamos a comenzar por ti. Entonces sería... De hecho, en lugar de comenzar por esto, comenzaremos por furia. Y por líbido. Y luego de regreso, como tenemos que ir al final a esto, porque así podemos utilizar agua para regresar, pues recogemos todos los elementos y vamos a por ti. ¿Puedo aprovechar eso sí y poner un checkpoint? Esa es la duda, porque intensidad dos necesito también. Entonces, según cómo comience, podría poner un checkpoint y aprovechar el viaje. Porque puedo comenzar así, subir y venir a ti, pero en ese caso lo toque venir hasta aquí y colarme en el regreso con el agua. Con la pega de que este camino, no es que sea estrecho, pero relativamente, y según el ángulo no va a ser perfecto. En cambio, si hacemos así, luego este es un poco más amplio y el ángulo además es más apropiado para que si estás por aquí, te puedas colar fácilmente. Entonces yo iría a comenzar subiendo la diagonal, quizá poner el checkpoint como por aquí, recogerte a ti, regresar, bajamos, volvemos con el agua y desde el checkpoint puedo hacer nivel 2 y volver. No es tan óptimo en el consumo de ingredientes quizá, pero va a estar decente. Eso sí, quizá esto no sirve a uno, pero bueno, voy a probarlo, porque no es momento de descubrirlo desde luego. Entonces, con eso en mente, por el momento está viendo esta mancha y digo, no serás la marca correspondiente de esto, de que te transporta, no lo tenemos identificado, eso me sonaba. Vale, entonces yo creo que sí, vamos a hacer eso. Venía hasta aquí, como decíamos, checkpoint, luego 1, 2, regresamos, corazoncito, crecimiento, bajamos, 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 piedrita y venimos y tomamos tu efecto. La única pega es tú, que estás un poco ahí en medio, que no es que sea un problema, pero hay cosas que podrían bajar muy directas y no podría aprovechar en este momento. Como alternativa, incluso podría regresar y venir por aquí, pero no tiene mucho sentido en diagonal. También es una opción, pero es un poco también dar vueltas, pero sí que el punto de paso me gustaría que fuera este. Por ese motivo, la verdad es que la piedra de vida no me encaja mucho, aunque técnicamente, si vienes desde aquí, podrías hacer uso de la misma y luego regresar. Tampoco es terrible, pero tengo ahora mismo más piedritas igualmente, así que todo bien. Vale, está bastante claro. Entonces, en ese caso, comencemos y ¿qué tenemos para diagonal? Pues tenemos flechita explosiva, así que manos a la obra. Pongámonos a ello. Estamos trabajando en el ingrediente 1, que esto es como le llamo yo, por supuesto, no es que sea ningún nombre oficial ni a por el estilo, simplemente como lo nombramos nosotros para aclararnos al respecto y al hacer también ese uso de nombres propios, luego para hacer la creación más rápida en las siguientes copias también es muy cómodo. Tienes que andar mirando cuál es cuál, sino que directamente creas una de cada y en base a ello lo empleas. Podría incluso haber apurado un poco más porque cuanto más cerca esté de pasar por ahí que ahora mismo no va a colar, mejor. Pero bueno, podría utilizar una segunda y luego moverme ahí o como alternativo creo que vamos a empezar a movernos un poquito con el ángulo apropiado. Os diría que ahora una lujuria, por ejemplo, así bien cálida y explosiva y luego enlazamos contigo. Bastante decente, pero otra lujuria encaja mejor. Encaja mejor, de hecho. Eso sí, si hago otra lujuria el checkpoint iría en otro punto diferente. El punto de control porque iría más por aquí y luego esto lo continúo si quiero ir allí mientras aquí puedo hacer así. Pero bueno, sí que es cierto que no puedo triturar una cantidad, meterlo al caldero y guardar el checkpoint y luego cambiarlo, lógicamente. Así que nada, iremos hasta el final, tampoco pasa nada. Como decimos, el plan ahora no es ser óptimo para nada, sino que sea cómodo para el futuro. Podría me quedar un poco más arriba, eso sí, más por aquí, pero bueno, está bien. Entonces vamos para allá directamente y con ello a ver qué hacemos de la mano de esto. Pero bueno, por ahora yo diría que sí que es un lugar para guardar un puntito de control y voy a ponerle un poco igual, sinceramente, una gema, por ejemplo. Esto tal, lo vamos a borrar luego, pero guardamos aquí este checkpoint. Está bastante claro, ¿no? Ahí, una gemita. Correcto, vale, y ahora desde aquí, como decíamos, cualquier cosilla me basta. Técnicamente, esto si estuviera más arriba me encajaría bastante, porque voy a utilizar la idea y la vuelta. Pero otra forma, supongo que algo tan básico como un cardo o una seta bruja será apropiada. Diría que el cardo lo empleamos en menos recetas estables, digamos, o comunes. Lo utilizamos en ambos casos, pero sí que no es como tan común, quizá como un par de ellas que son clave que utilizan la seta. Pero bueno, parecido realmente. Entonces hacemos así. Ya tenemos siempre los efectos, pues por cierto, recetas de la apariencia, y ahora tenemos que venir hasta aquí con cualquier efecto, ya que da un poco igual. Tú encajas bastante, porque yo creo que luego puedo girar y bajar a una posición agradable, pero también tú. Aunque en tu caso luego el giro sería más incómodo, probablemente. Sí, porque va a comenzar un poco más por ahí y luego va a entrar hacia el círculo central probablemente. Así que vamos a comenzar yo creo que por acá. Y llegar hasta aquí va a haber un poco, puedo incluso dejarlo un poquito más apurando, pero bueno, por si acaso, un toquecito. Me hace gracia porque no funciona para nada así un mortero de le pongo un momento aquí y ya está como trituradísimo, está moviendo solo casi. Pero bueno, es un videojuego simplemente es gracioso, nada malo, ni mucho menos. Pero vamos a llegar hasta aquí y moverlo ligeramente muy ligeramente porque esto sí que se descontrola muchísimo el fuelle a nada que le pongas un poquito de de energía se queda acelerando como quien dice y se descontrolamos a tope. Entonces yo diría que hasta aquí un poquito más de nada un poquitito nada más ¿cómo no te mueves? What the fuck? Un poquitito ahí no sé por qué no estaba moviendo estaba bajando. Vale, hasta ahí y ahora me parece adecuada la seta embarrada porque podemos volver en esta dirección así que no hay absolutamente ninguna parte negativa en este proceso. Eso sí, creo que me va a quedar un poquito corto desde aquí lo que es el regreso sí, es demasiado en contacto contigo así que probablemente tendré que añadir alguna otra cosa pero bueno, de momento podemos comenzar este movimiento ha sido, es decir, contar con el contacto pero incluso un poquito más intenso de lo que estaba pensando en un principio vale y ahora desde aquí un poquito de agüita y podemos seguir bajando de hecho se hubiera apurado un poco más no, desparecido lo que también podría tener en cuenta es esto no sé por qué estoy utilizando tanto pensando en ese facto si no hace falta pana pero bueno, como decimos ya que estamos pues se hace aunque sea de centillo pero bueno es muy mejorable a la vez no sé dónde me llevará esto por cierto pero lo digo porque no hace falta que me ahorre por ejemplo una terraria a mí eso tengo casi trescientas literalmente vale, yo creo que así ya ¿no? un poquito más por si acaso pero claro, es que el ángulo sí que de todas formas va a rozar un poquito pero aquí sí que cuela perfectamente y regresamos hasta ahí vale, siguiente cuestión tú y tú y para eso cualquier cosilla que vaya en esa dirección debería ser bastante decente incluyendo el brazo el brazo pero tenemos por ejemplo esto no encaja tanto pensé que haber un poco de contacto pero no entonces simplemente el brazo va a ser para comenzar yo creo así de primeras obviamente cristal no, solamente está pasando el curso por encima sí, vamos a comenzar por el brazo un brazo que lo trituramos a tope y pasamos por ahí de largo directamente tomando por el camino por supuesto el efecto que sí que a veces puede ser que como le estás dando mucho a la manivela se te vaya la pinza y no tomes el efecto a lo que espera que tú pares de gira mientras tanto voy mirando y ahora yo creo que encajaría una hoja fría probablemente lo que más me quedo relativamente bien posicionado ahí así que vamos para allá para adentro y para allá que nos vamos y con ello ahora una embarrada me encaja bastante bien aunque en el siguiente paso ya no sé pero aquí sí encaja bastante bastante bien listo vamos a remover un poquitito aplicamos el tercer efecto ya tenemos la mayoría pero nos falta por supuesto el potencialmente un poco más incómodo que me hice solo otra embarrada un poco apurada un poco apurada pero no tiene mala pinta no tiene mala pinta es un contacto que puedo corregir con el agua si vemos que la cosa se pone preocupante pero no debería ser tan tan intenso con ese freno intermedio eso es porque tienes esa pequeña apertura para que sea preocupante y otro más bastante decente pero ahora hay que pensar que tengo que llegar por aquí si fuera posible porque tú recorres bastante distancia y con el giro que haces y demás con las líneas rectas y demás parece que puede ser un poco incómodo pero aquí va a ser solo donde comienzas y donde acabas con lo cual no hay parte preocupante en ese aspecto es más lo otro que estamos diciendo entonces yo creo que abrir un poquito la trayectoria eso justo no encaja pero algunas otras opciones similares podrían encajar bastante bien así de primeras pero bueno supongo que de momento haremos así tu regreso sería en diagonal así con lo cual si hay un poco de corrección si fuera necesario no debería hacer falta mientras no vaya hasta el final todo incluso aunque vaya luego puedo ir hacia otra dirección pero aún así por ejemplo hasta ahí yo creo que va a ir bastante decente de esta forma entonces ahora tenemos diversas opciones pero se diría que por aquí quizá más por aquí solo para asegurarme al 100% es una línea completamente recta desde el inicio hasta donde finalizas con lo cual por aquí para que luego tengamos que hacer menos recorrido sería lo apropiado entonces por ejemplo una de estas setas se encaja bastante bien pero igual está demasiado cerca ahí si me quedo en esta curva espero llegar espero que sí que sí que nos sirva es un poco apurada quizá podríamos hacerlo con un poco más apertura de por medio pero bueno yo creo que ahí debería estar bien si no siempre puedes enlazar incluso dos cristales o los que quieras esa parte no es un problemón pero nada está perfecto de sobra de sobra vamos no hay nada por lo cual preocuparnos en ese aspecto de cabeza que nos vamos para allá y ahora es bajar un poquitito e ir hacia allá tengo algo que haga esa curva específicamente de forma apropiada porque sí de hecho sí tenemos eso pero si no tenemos otras alternativas pero sí ahora mismo encaja bastante bien es un ingrediente que empleamos en bastantes cosas así aunque tenemos más de 100 tampoco quiero utilizarlo demasiado de forma despreocupada pero ahora mismo encaja muy bien siguiente cuestión tú un poco apurado tú haces el comienzo bien pero después no curiosamente un crack encaja bastante bien siempre y cuando pare el movimiento por aquí aproximadamente vayamos para allá lo que sí que va a ser un ligero sople aire fresco no tener que hacer el giro con lo que sería la propia sal lunar y la frutita aquí no no encaja mucho creo que vamos a pasar otra diagonal con una buena valla por ejemplo yo creo que la cosa va a ir bastante bien en esa dirección por un poquito la hoja fría pero sí una buena valla que teníamos un montón por cierto pero recientemente no me han vuelto a vender están empezando a escasearme un poco más pero yo creo que ahora voy a bajar hasta abajo para luego hacer una diagonal hacia arriba contigo podría ser mejor podría ser un poquito mejor no sé si tengo otra alternativa que encaje un poquito más porque esto se acerca para no llegar a cuajar obviamente y sí que valoro bastante esa planta entonces está pensando si no en una seta bruja combinarla con otra cosa la valla mágica no la solemos emplear sí yo creo que no la usamos mucho quiero comprar más porque tengo 47 solo pero está pensando porque si lo pongo como añadido luego no sé si va a enlazar bien ahí al principio sí que debería pasar de por medio de sobra sí perfecto podemos triturarte como lo único con un ajuste no pasa nada contaba con ello con un ajuste pequeñito pero pero incluso un poquito más si hace falta y luego porque puede utilizar esto para girar pero sobre todo es porque aquí va a haber un poquito de roce pero vamos a hacer el ajuste correspondiente y no va a haber absolutamente ninguna pega así mismo un poquito de roce ligerillo pero llegamos de sobra a alcanzar nuestro destino activamos el efecto y le cambiamos la apariencia al rubedo y le llamamos así rubedo tenía por algún motivo activar mayúsculas y estaba gritando rubedo 1 ahí está guardamos finalizamos poción vale 1 tenemos y tenemos otros más avanzados déjame que lo recoloque un poquitín luego ya lo ponemos bien entonces 1 por aquí vale y ya que hemos hablado de ello pues supongo que podemos aprovechar y hacer este otro mientras que este sería aceite y este sería también en este mundo por el terror y aún quedan un par de ah no ya los tenemos todos vale no he dicho nada entonces pasemos a libido 2 y literalmente repetir el mismo camino se puede hacerlo en el checkpoint y lo hemos hecho en varias ocasiones pero creo que lo que lo que puedes hacer es decirle a partir de aquí replica lo demás porque no tendría mucho sentido ya que no tenéis por acá en el mismo sitio pero bueno en este caso sí que sería aplicable porque técnicamente estás aquí cuando comienza ese siguiente tramo así que sí que encajaría pero eso no se puede que yo sepa a menos que pudieras hacer algo tipo seleccionar clic arrastrar copiar pegar básicamente la verdad es que molaría porque en otros aspectos sí que te da la posibilidad del juego de replicar siguientes pasos entonces encajaría bastante pero no es que se pueda ahora mismo vale entonces con ello en mente podemos ir para allá y desde este punto verdaderamente cualquier cosilla bastaría lo que me estoy planteando si hago me permitiría estar mejor posicionada tengo ahora mismo bastantes raíces y aunque iba a utilizar el giro puedo en su lugar venir hasta aquí y la cuestión siguiente es si paro por aquí puedo conseguir un nivel 3 no queremos un nivel 3 pero podríamos conseguirlo y lo digo porque luego bueno claro si en el futuro queremos hacer algo que sea 3 del líbido más algo siempre podemos utilizar este checkpoint probablemente luego no lo emplearemos pero bueno si hiciera falta así que no nos preocupemos por ello de momento comencemos con esta parte aún así para 2 de intensidad tampoco está mal tener eso en cuenta porque según como nos vamos ahora por ejemplo con la terraria sí sí que va a encajar pero voy a decir que no tiene por qué encajar un nivel 2 aunque no sea muy exigente y déjame por cierto que resete la apariencia aunque es lo de menos pues luego vamos a cambiar igualmente pero bueno es un botoncito que pulsamos así que no hay mucha pega al respecto cuidadito ahí está intensidad 2 que si fuera 3 más algo pues podríamos haber dicho continuar desde aquí con lo que teníamos en el pasado pero en este caso como decimos no se aplica vale y ahora cualquier cosilla que nos mueva bastante en esa dirección más terraria supongo por variar un poco ya que el otro sí que tenía embarradas podemos poner una más y déjame que acerque un poquito la cámara comience el movimiento y cuando lleguemos a esta curva por aquí le decimos un poquito de aguica para refrescarnos listo y seguimos así y ahora la cuestión es que efectivamente podemos regresar un poquitito y hacer esto con calma esta le da un poquito más de fuelle porque tenemos que girar bastante y ya sabemos más o menos no perfecto pero más o menos hasta donde aproximadamente querríamos ir incluso puedo bajar un poquito más eso sí hay que tener en cuenta que no es un movimiento circular sino que también vamos hacia el centro así que tampoco quieres estar mucho tiempo ahí dentro porque si no al ir más hacia el centro vas perdiendo por eso estás en el lateral en la otra dirección vale y luego esta parte la podríamos hacer igual pero está el argumento de que podemos hacer un poco de variación de ingredientes y aún así que sea bastante óptimo dentro que cabe en concepto por lo menos así que por qué no hagamos así si pudieras copiar y pegar pues obviamente sí que repetíamos pero ya que no se puede hacer de esa forma pues en su lugar haremos esto otro y ahora esto por aquí encaja bastante bien aunque esto sí que es lo mismo una seta embarrada pero bueno el señor de las setas viene bastante a menudo nos vende no necesariamente todo lo que podemos querer pero cantidades decentes generalmente así que yo creo que puedo reponer en el futuro si eso ahora sí que encajaría bien algo como esto que eso me preocupa ligeramente muy ligeritamente porque sí que es un ingrediente que aprecio mucho y que lo empleamos para muchas cosas pero igualmente no tengo nada que encaje mejor con lo cual al final acabaremos empleando los mismos ingredientes solo que en diferente orden pero bueno no pasa nada también por variar también la variación en el camino es importante para mantener nuestro interés mientras caminamos por el bosque entonces venimos por aquí lo que sí que podría hacer es pasar por aquí en su lugar y luego hacer esa trayectoria pero bueno este lugar es bastante abierto como para que sea bastante recomendable y ahora que tenemos una zona más abierta no, no cuelan algunos de estos elementos que me dices alguna escatológica o algo pues sí pero tampoco es que recorremos una instancia muy buena en el proceso verdaderamente así que nada será otro brezo por lo tanto incluso un tercer brezo encajaría mucho lo que pasa que ya es quizá mucho del mismo ingrediente pero por encajar encajaría muy bien ahí eso sí que es cierto eso sí esta zona es aún más abierta así que ahora viene el momento de no se va a estar suficientemente cerca entonces nos ha sobrado un poco de distancia con lo cual diría que en concepto deberíamos estar bien pero si no siempre vamos a ir una terraria o algo y ya está diría que hasta aquí para tener un poquito más de margen de espacio así que vamos para allá por dar un poco de uso también al helecho para que no esté triste que tenerlo ahí muerto de risa el ingrediente ya como y todo y ahora sí no sé sobre eso me parecía pero bueno por si acaso tampoco podríamos apurar mucho más de acercarnos al hueso técnicamente puedes incluso estar empezando a entrar en él porque luego como es un teletransporte se sana digamos directamente la poción no vas a tener parte negativa al respecto pero bueno y ahora cualquier cosilla que baje sería apropiada de hecho mira una montura adriadas encaja bastante bien y no nos hemos empleado tanto para una vez que encaja la trayectoria bastante por qué no dar un poquito protagonismo vamos a enlazar eso con una hoja fría yo creo bien fresquita precisamente en esa trayectoria y no olvidemos que en este caso necesitamos intensidad 2 que como te acostumbras a hacer algo dices luego voy a hacer lo mismo más o menos es lo mismo y tu cerebro te dice si repite repite pero aquí sí que tenemos que emplear de hecho la sal probablemente vale eso sí ahora esto en cambio no se encaja un poquito más más que un poquito cerca pero tengo una cosa que voy a hacer que sería así y vamos a ir calculando con esto si alguno se encaja bien y de hecho pues mira ahora que tenemos ese margen de espacio podemos bajar por aquí yo diría que hasta la curva así que estamos en la línea exterior pero aún donde activamos el portal la espiral al fin y al cabo bueno incluso un poco más contacto pero está bien y ahora a su vez tenemos que quedarnos por aquí aproximadamente nivel 2 tampoco es tan exigente pero cuando hay que girar sí que va a ser un poquito más me refiero la poción más complicado a menos que tengamos cuidado entonces estoy pensando en un par de opciones pero verdaderamente cosas que vayan más hacia el este de forma directa estarían bien por lo que me parece que ya es un poquito corto sí que podríamos comenzar con una fruta helada pero yo creo que ahora mismo aunque no es perfecto un craquencillo hasta aquí aproximadamente y luego subo un poquito en la diagonal con una bruja o lo que sea y ya está y deberíamos estar bastante bien así posicionados entonces ahora efectivamente algo como esto esto sí que me dan ganas de guardarlo como checkpoint dudo que vayamos a emplear pero lo digo porque sería posiblemente una intensidad 3 de camino para el rejuvenecimiento como luego me pidan exactamente lo mismo pero eso con intensidad 3 esto voy a estirarme los pelos pero pero vamos en principio aquí no nos hace falta obviamente y en el siguiente tampoco aunque sí que incluye una unidad y en el siguiente uy hay unas cuantas cosas pero pero no incluye en lo que estamos pensando aunque esto va a ser muy parecido pero bueno para ser justos intensidad 3 de rejuvenecimiento y corazón 2 podemos hacerlo en aceite lo que no se puede es cuando es con con el líbido de la mano que veo que le gusta mucho la vida y el líbido o le gusta al juego y eso sí que habrá que hacerlo también aquí con lo cual una vez más habrá que repetirlo mínimo en lo positivo tenemos el checkpoint que no va a ser perfecto puedes pasar por esto regresar hacia el centro hacemos cosas sí que va a ser un poco redundante pero está bien con cuidadito ahora esta parte por supuesto de la trayectoria voy a decir así pero no porque es el punto perfecto sino para ir regresando y luego hacer el ajuste según sea oportuno entonces por ahora hasta ahí y ahora juntamos las líneas tal que así y un poquito más incluso un pelincillo de nada unos pixelillos ahora sí estará bastante bien yo creo vamos poquito a poco de todas formas hacia nuestro destino poquito a poquito a poquito hasta que cubramos correctamente esa zona circular y incluso un poquito más si queremos apurar al máximo listo porque sí que el juego espero que lo tenga en cuenta para que al girar tengamos que gastar menos ingredientes de la sal lunar que ahora tenemos bastante pero eso se gasta muy rápido igualmente venga un poquito de brío aunque por lo que tengo entendido por algún motivo por cómo está probado el juego si tiras la sal más rápido aunque no tiene sentido a nivel de concepto gasta más en total para recorrer la misma distancia si la tiras poquito a poquito aparentemente gasta menos no voy a hacerlo igualmente porque es ahora mismo un poco ridículo en creación del contenido pero aparentemente así eso sí me pasó un poco pues estaba charlando ya había salido el 2 que eso siempre es un poco raro que no tenga que estar en contacto cubriendo el espacio pero tiene en cuenta el giro también con lo que puedes agarrar un poco igual como digo esto ya es cuestión de hacerlo yo por mi cuenta si no fuera grabación ya está repetición y listo podemos hacer así y lo que es más importante ponemos el símbolo y vamos a contar pero tú eras 4, 5, 6 aparte que esto no es obviamente aquí estás 7 en concreto es como te vamos a llamar así que rubedo 7 podemos guardarte podemos finalizar la poción y tenemos otros ingredientes solo nos quedan 2 este tiene que ser bueno no es que tenga pero podría ser el aceite aunque lo estoy pensando y bueno si otra vez el laberinto no claramente va a ser el aceite tendría que girarte un poco lo único esa parte va a ser incómoda si me habéis mencionado que spoiler earth la siguiente sal es lo mismo que la lunar pero al revés con lo cual supongo que se emplearía aquí si que podría haber creado primero la sal soleada pero bueno ya estábamos con el rubedo por eso quería continuarlo pero en teoría sí que sería algo que tiene sentido ahí para la intensidad 2 porque luego tengo que tomar esto y esto y aquí la manzanita como alternativa efectivamente se puede hacer en este otro mundo superior del agua y tampoco sería terrible porque sería intensidad 2 luego pasas por aquí 1 1 y 1 no es increíble pero bueno al menos en ese caso sí que es medio razonable que me dices de cristal estos tengo 19 lo digo porque también podría hacer así y luego ya hacer lo demás pero bueno ya para eso paso por aquí tampoco es un problemón como decimos es para ahorrar materiales total y sí que es mejor utilizar materiales básicos que cristales probablemente pero con la soleada seguramente sería más cómodo en el otro lado eso está claro bueno de momento pasemos al que está por aquí el penúltimo ahora mismo y este sería primero vida regresamos al centro y luego esto según el orden que queramos ya que esa parte no va a ser importante pero diría que si vamos a tener que subir hacia allá podríamos hacer soleado volver explosivo y luego subir por aquí técnicamente podríamos pasar tampoco sería fin del mundo hacerlo así o si queremos pues podemos utilizar algún cristalito que en esa edición tenemos 44 como mínimo y está pensado también hacia el oeste y tenemos de esos 15 con lo cual bastantes menos lo único tu diagonal no es mucha distancia recorrida con lo cual para cuando lo hiciera estoy casi al lado con lo cual puedo hacer lo otro sí que esta curva de todas formas es más incómodo de lo que parece porque no tantas plantas hacen ese tipo de recorrido la diagonal sí pero más de casi 45 grados esto es demasiado horizontal así que es un poco más incómodo de lo que uno imaginaría y luego verticales por cierto 18 con lo que tampoco es para tirar cohetes pero también podríamos si no pasar por aquí y luego ir hacia el oeste y sería decente vale por ahora yo creo que sí que vamos a comenzar por aquí una cosa más por cierto técnicamente si no fuera por la curación sí que por decirle continuar desde ahí luego además se sobreescribe pero bueno necesitamos comenzar por esta curación y sí que va a ser un caso en el que voy a emplear esto pero como vamos a regresar de camino pues se puede hacer perfectamente así sin ninguna pega ya que eso no lo empleamos para muchas cosas así que será bienvenido desde luego entonces tomamos este efecto y regresamos hasta aquí y ahora tenemos que ir como decíamos a por ti o a por ti comenzar por este es bastante cómodo de hecho pero eso luego tengo que hacer esto otro y luego sí que podrías hacer la entrada por aquí y subir pero es mucho más enreveso creo vamos a ir a por el solecillo una pena que no tengan más hierbas signas porque ahora mismo encajarían bastante bien pero bueno tenemos desde luego placas de azufre para aburrir así que esa parte no es un problema voy a triturarla del todo porque así podemos enlazar con una segunda y seguir una trayectoria más que aceptable incluso creo que podrías colar una tercera y utilizar la espiral aquí probablemente vamos a hacer primero este paso y luego quizá según como estemos posicionados podría encajar bastante una pimienta de dragón y más si necesitamos efecto 1 según si hace falta poner agua o no pero en principio sí sería bastante cómodo así de primeras entonces un poquito mejorable demasiado roce pero podría entrar en contacto y girar es una opción encajas tú más de todas formas lo único que me hace dudar un poquito es vamos a pensarlo bien porque voy a entrar hasta aquí y luego vamos a girar y en teoría creo que debería poder seguir avanzando y una vez aquí vas a hacer así y debería poder subir así que presuntamente debería poder hacer hasta aquí pero este tipo de cálculo como no lo visualices muy bien sí que puede ser un poquito liada ahora mismo pero en teoría debería ser así correcto aunque haya un poquito de roce ahí debería servirme porque además voy a subir con lo que voy a dejar de los huesitos de hecho voy así con la tontería si no fuera porque hemos hecho esta primera parte encajaría hasta como sustituto para la recta que tengamos para el efecto luminoso porque efectivamente se puede poner bastante intensidad no hace falta ahora mismo obviamente con uno es suficiente pero si no un 3 ahí se puede conseguir vale la cuestión ahora tenemos que pasar esto nos hemos dado a llevar pero puedo utilizarlo para girar pero no hace mucha falta así que yo creo que con cualquier cosilla que suba un poco sería suficiente técnicamente encaja bastante a raíz estrangulada pero utilizamos bastante también una setita por ejemplo algo tan vacío como eso pasa perfectamente por ahí y vamos a ir hasta el final de su trayectoria porque tenemos ahora 300 y pico aunque gastamos 4 para cada explosión así que tampoco aunque son muchas tampoco es algo tan exagerado como uno pensaría tú sigues en buena trayectoria pero no tanto para esta situación y tú vas a formar la posición tú medio encajarías para enlazarte con algo más sí que chantarelas no utilizamos tantas en recetas estables así que voy a comenzar por una haciendo incluso la bajada aunque parezca un poco un trayectorio porque si subo demasiado me quedo demasiado arriba lo va a ser más complicado enlazar con la explosión mientras que por aquí sí que debería encajar bastante bien remolachas quiero comprar recientemente no me vendió muchas por desgracia voy a poner un cardito y podemos quedarnos por aquí arriba en la diagonal tal que así no hace falta que vaya como muy cerca de ello así que de esa forma será decente y luego subimos en línea recta probablemente entonces tal que así o incluso sí con una setita bruja ahora mismo sí triturando hasta el final yo creo porque vamos a darle un poquito a la manivela vamos a regresar un poquito hasta ahí precisamente activamos y subimos ese trocito vale ahora viene la cuestión porque podemos o subir por aquí cristalito o hacer así y pasar por aquí realmente es poco el camino que hay que seguir no cuesta mucho pero como ya he dicho esta curva por como es la forma sería un poco más incómoda si tuviéramos precisamente lo que hemos hablado la sal solar sabiendo que nos gira hacia la derecha ahí sí porque haces la línea por ejemplo con esto la gira es un pelín es un poco mal gasto de todas formas de una sal pero bueno para eso están al fin y al cabo entonces encajaría bastante técnicamente sí que podría aprovechar un poco esto pero no para pasar ahora si no tenía que utilizar agua pero después me chocaría aquí con lo cual no otra chantal y la podríamos enlazar y si no como alternativa pues un par de flores vendavales bastante básicas también sería válido igual con una quizás después a continuación el algodón encaje mejor no no encaja mejor así que una segunda pero como digo aquí viene un poco el dilema ahora es que eso no cuesta mucho lo que me preocupa un poco es que 18 son bastantes pero no sé si después de hecho si alguna cosa que nos pedían después hemos visto que tenía inspiración por ejemplo lo que voy a decir es que nos van a pedir cosas que están por ahí arriba y este salto es mucho más valioso que este otro entonces es un poco el único argumento si cada vez si subo hasta aquí el cristalito también me serviría yo tengo 44 la pena es que yo creo que eso este palmo que hace así si quiero hacerlo aquí va a ser más incómodo y tampoco ahorramos tanto también para ser justos cosas que suban en esa dirección tenemos bastantes que son cómodas aunque ahora mismo ninguna que sea especialmente óptima en esta curva tenía que moverme un poco primero hacia la izquierda así que puedo por ejemplo ponerte una campanignia tal que así y ahora enlazarlo ahí está con una lujuriosa con un ligerito roce pero muy ligerito no debería ser especialmente grave así que hasta aquí específicamente y podemos ir para allá de cabeza vamos a acercar la cámara igualmente por si acaso pero no debería haber mucho problema justo salen carteritos que me ocultan la información pero todo bien vale siguiente no eso no sí que por desgracia la cabeza de la flecha se choca mucho aquí así que sería más un par de setas o incluso una raíz trianguladora pero prefiero con un par de setas ahora mismo setas locas vamos para allá comenzando por la primera y moviéndonos y luego podría hacer otra segunda que me lleva hasta aquí esto es bastante grueso podría empezar a entrar los huesos y pasar de largo quizá pero es como muy apurado no estoy muy seguro no me da mucha confianza lo que voy a ir mirando es como decíamos la otra dirección y según como esté posicionado quizá sí que pueda aprovechar un poquito con el agua y tal y cual para colarme ahí entonces estaba pensando en algo como por ejemplo el vendaval triturado hasta el final porque las diagonales rectas rectas del cardo son bastante valiosas aunque si quieres optimizarlas no puedes andar triturándolo por desgracia que me quedo un poquito corto tú no encajas muy bien una seta bruja tampoco con lo cual se está cumpliendo un poquito lo que decíamos pero bueno siempre podríamos enlazarlo con otra cosilla obviamente incluso una seta bruja sin triturar aunque luego la diagonalesa va a rozar demasiado aquí verdaderamente es la parte incómoda ahora mismo esa es la cuestión y no olvidemos que tenemos también lo de borrar camino que no lo hemos usado nunca porque luego no lo encajaba mucho casi nunca pero también es una opción vale solo para hacernos un poquito mejor a la idea visualmente efectivamente eso se queda corto entonces yo diría que ahora mismo cualquier cosilla que me acerque un poco más al muro superior sería apropiada y voy a pensar precisamente en la chantarela si comienzo por ti y luego pongo agua puedo caminar por ahí digamos que puedo viajar en esa curva de subida no en la bajada ese es el argumento vale estoy calculando porque obviamente si lo bajo ahí sí que habría que corregir un poquito borrando y es algo que no sería muy sostenible aunque si no vamos a usar otra cosa pues hombre su uso tiene pero a esto me refiero que podemos hacer así un poquitito tal que así y ahora ya estamos mejor posicionadas pero también es el mejor momento para hacer uso del cristal como digo es un poco en vano pero sí que es el momento porque ya que estamos tan cerca supongo que continuaremos la trayectoria y aquí sí que nos encaja ahora una valla de estas en esta curva hasta ahí porque voy a moverme un poco con el agua esa es la cuestión pero no puedo aprovechar la subida porque está justo ahí si estuviera un poco más delante sí eh con un poco de cambio lo que hemos hecho ahora que hemos visto la trayectoria de primera mano el resultado hubiera sido bastante diferente pero teníamos que ir probando con lo que teníamos curiosamente sí que puedo utilizar un poco la curva de vuelta esta no sería muy beneficiosa hay algunas plantas que sí que tienen como giros un poco extraños en cómo se mueven pero la mayoría a mí se uno me se viene demasiado estoy pensando una cosa en concreto pero no va a ser muy óptima para ahí que serías tú bueno tampoco es terrible no lo usamos mucho así que por qué no demos la vuelta déjame antes de terminar de triturar que mire porque tengo que estar por aquí encima con lo cual diría que por ejemplo hasta aquí mismamente va a ser bastante decente vamos para allá y una vez ahí vamos a movernos un poquito hacia el oeste y que como decía por aquí más o menos tengo que estar y luego regresar y utilizar la sal lunar y de lo que más tenemos ahora mismo pues obviamente serían placas pero quizá contigo más otra cosa más estamos bastante cerca una campanigna mismamente algo tan básico como eso sería más que apropiado así que vamos para allá directamente y como ya hemos dicho una campanigna mismamente aunque tengo ahora mismo más curiosamente placas de azufre pero bueno campanigna también debería ser comunes en su aparición a la hora de que nos las vendan así que hagamos eso y eso sí ahora aquí vamos a comenzar con el movimiento y calcular ah bueno para acercarme estaba pulsando ahora como acercarme más a la cámara no se puede más pero si vamos a calcular que esto va a subir y luego va a bajar a la hora de calcular el movimiento hay que valorarlo para no acercarnos mucho con el agua mientras estamos haciendo el ajuste un poquitito más un pixelito probablemente ahí está yo creo que mucho mejor aún se podría modificar un poquillo si hiciera falta pero así va a estar bastante bien en teoría hasta ahí y ahora es el momento de añadir la sal perdón por ahí con cuidadito porque esto se puede cambiar enseguida al 2 esa es la cosa porque estamos relativamente cerca del tapón así que cuanto más ahorremos en ese aspecto va a ser más decente pero bueno como decíamos ya es momento de malgastar si hace falta vale entonces podemos confirmar por supuesto el efecto podemos darte nombre y también icono y decirte rubedo 2 guardamos finalizamos y vamos a ir por cierto ordenando ya también esa pieza aquí estás rubedo 1 y 2 y tú eras el 7 vale nos falta solamente el 3 que ya hemos dicho que eres tú y que efectivamente con el sol sería más cómodo presuntamente pero no va a ser un problema incluso podría hacer esto con sal también lunar aunque sea carísimo también sería viable pero supongo que lo haremos en el agua y ya está entonces comencemos con intensidad 2 y luego tenemos que ir por ese pasillo que esta verdad es que no cuesta mucho encaja bastante bien en algunos siguientes que tenemos como alternativa teníamos esto hacia la derecha tenemos 19 tampoco me parece terrible pero bueno aún tenemos tiempo por delante y margen para tener que crear otras cosas más avanzadas así que prefiero utilizarlo cuando verdaderamente el cambio digas esto ha sido increíble el beneficio que he obtenido de ello lo he notado muchísimo me refiero básicamente y de momento en este caso no sería así eso sí sí que es un momento para comenzar por ti y pasar un poquito para tener margen pero bueno más que nada porque va a ser a regresar y a tomar la intensidad 2 así que cuidadito luego puede ser un poco de hecho incómodo ahora que lo pienso el contacto que puede ocurrir ahí así que también tengo que valorar eso y hemos hecho que 2 no 3 pero bueno si tengo margen respecto a los huesos esa es la cosa técnicamente también es un poquito me duro porque en este caso concreto justo aquí sí que puedo comenzar con 3 pero bueno si hacemos una creación como esta de una forma que resuelta tan cómoda también es una buena opción utilizando ingredientes alternativos a los de la propia poción cuando la queremos con el otro efecto vale siguiente cuestión es que vamos a incluir por aquí si te mueves un poquito de regreso no, no va a colar eso por desgracia se queda cercano pero no va a colar con lo cual tenemos que recurrir de nuevo a yo creo que otro brezo o sea que de repente estamos gastando un montonazo pero bueno como ya hemos hablado esto no son creaciones que vas a estar replicando 500 veces así que no debería ser un problema igualmente todo sea que ahora no quiero utilizar otro cristal y el señor enano venga actos y me ofrezca 50.000 solo como pequeña comprobación en tu caso quitando esto no va a ser en esa dirección verdaderamente no mucho por lo menos vamos vamos a utilizar cristal ya que lo tenemos vamos a emplearlo aunque bueno lo estoy viendo y tampoco sé si va a encajar tanto verdaderamente porque tengo que quedarme muy cerca de este muro de aquí podría hacerlo obviamente pero si vamos a hacerlo si yo creo que si no es por usarlo o no como digo yo lo que tenga lo uso de cabeza es más por si luego no vamos a poder reponerlo suficientemente bien pero tenemos bastante si en esa dirección como decimos de momento lo que nos tienen que pedir que hagamos no lo pide mucho como ingrediente así que no había sido un problemón en su lugar quizá alguna alternativa pero esto está bien pero no me deja tan cerca de nuestro objetivo como yo querría verdaderamente así que a comenzar por ti y ahora vemos con qué te enlazamos suficientemente decente seguramente pero quizá tenga alguna alternativa que me deje un poquito mejor posicionado cerca de ese murito en concreto pues otro mero druídico venga va encaja bastante bien ahí para que nos acerquemos y hagamos uso de tu efecto y no hace falta que mida mucho porque aunque así a ojo parece correcto está añadido de que además puedo regresar con el agua sobre nuestros pasos un poquito para recoger el efecto ese si nos quedáramos cortos pero si efectivamente está bien lo único hay que terminar la trayectoria pero está bien igualmente correcto pues podemos triturar y vamos a hacer hasta aquí diría yo para luego enlazar una terraria por ejemplo o como eso y que encaje decentemente entonces tomamos el efecto y podemos efectivamente añadir una terraria lo único después claro lo que le añade a continuación si bien lo de la terraria está bien encaja más que añade directamente otro romero en su lugar y que hagamos esa curva apropiada que encaja muy bien y aquí luego ya tenemos el siguiente ingrediente la verdad es que si tienes muchos cristales puedes pegar unos cuantos saltos y es muy diferente la situación pero no hemos podido por desgracia comprar tantos a lo largo de la aventura como me gustaría no nos han ofrecido literalmente tantos ha habido algún caso igual alguno carillo y demás pero sé que te podrías centrar en pasar bastantes días de juego comprar un montón y que luego todo esto sea mucho más cómodo vale por desgracia aunque el palo espinoso sigue una línea buenísima para muchas situaciones en concepto me refiero luego a la vez encajamos en nuestros viajes alguna línea que digamos aquí perfecto casi siempre rozo poco con algo curiosamente si fuera la inversa en cuanto a que por ejemplo con el agua pudiera moverme hacia allá y ponerme mejor línea sería perfecto si estuviera bajando más cerca de esto lo que fuera pero estamos tan cerca aquí de este límite que no encaja muy bien aunque tampoco fuera terrible en cambio tú sí que encajas bastante bien en esa curva también la lápida era aprovechada la verdad déjame la mire si utilizo el agua así sí 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 vamos de derecho la trufita lapidaria venimos hasta esta puntita aquí un toquecito ahí y vamos a comenzar el movimiento utilizamos un poquito de agua para corregir hasta aquí aunque puedo rozar un poco con mucho mucho cuidado si no siempre puedo darle más si no no arriesgo si no es porque podemos corregir la otra dirección pero cuanto más cerca esté de aquí pues mejor obviamente y otro romero desde luego será lo suyo y ya estamos ahí a las puertas de cumplir nuestro objetivo efectivamente es un proceso extenso pero pero al fin y al cabo es lo que nos piden y así lo hacemos solo para la última comprobación intensidad nada más correcto me gusta porque luego justo al final por no mirar una vez más como si te vaya la pinza por cualquier chorrada ese peor momento para cometer errores lógicamente entonces hasta ahí hay un contacto que debería ser suficientemente bueno para la activación ahí lo tenemos te ponemos el simbolito confirmamos y eras el rubedo 3 específicamente así que vamos allá rubedo 3 guardamos finalizamos poción y ya tenemos todos los ingredientes del rubedo preparaditos tú eres el 4 tú eres el 5 el 6 y el 7 vale ya tenemos por supuesto una unidad de cada la otra cuestión es que más antes de buscar múltiples unidades de rubedo pero de momento crearemos una y eso se traduce en que podemos irnos al laboratorio y comenzar a mirar y vemos que tenemos furia líbido vida rejuvenecimiento crecimiento entonces furia líbido vida rejuvenecimiento y crecimiento que sabía que era algo con viento pero no estaba seguro así de primeras perfecto vale entonces podemos comenzar por ello furia líbido efectivamente y luego vida lo digo porque estoy viendo ahí directamente la vida y hemos hecho que rejuvenecimiento y crecimiento comprobamos el dato correcto efectivamente y ahora pasamos a clasificar por nombre y decimos 1 2 el 3 después viene el número 4 después el 5 se rumorea que el 6 y por último el 7 y ahora nos aseguramos de nuevo y miramos que efectivamente guardacionita está todo completado así que pongamos el ingrediente como combustible me sigue parece curioso esto no se emplee para nada como combustible me refiero que tendría sentido pero bueno y tiramos de la palanca y ya nos sale el mensajito de que hemos creado correctamente ruedo pero definitivamente esperamos animación y si en este punto ya no te dicen ninguna descripción se echa en falta si que hay algunos elementos de este tramo a la partida que se sienten un poco pulidos suficientemente completos pero que como que han acelerado para sacar la versión completa quizá no lo digo de forma expectiva pero si que ves las primeras descripciones y dices super detallado y luego de repente esto sirve para esto a partir de cierto punto entonces echa un poco en falta vale pues efectivamente objetivo cumplido y con ello otro ingrediente legendario pero más importante tenemos acceso a la piedra filosofal vale si que nos piden alguna cosilla que no hemos utilizado hasta el momento incluyendo maldición ya vemos que hay una selección curiosa de cosas desde luego bastante curiosa habrá que mirarlo con calma cuando eso pero bueno nos acercamos desde luego más y más a completar nuestra aventura eso si supongo que podemos también mirar un poquito por aquí ya que estamos la sal soleada y podemos ver que estos dos obviamente son directos y tú también y luego este por ejemplo relativamente sencillo puedes comenzar por el sol y regresar lo único no puedo decirle continuar desde aquí y ya está tengo que darle después algún ingrediente para regresar hacia el agua tú de hecho eres parecido a cosa que hemos hecho con los cristalitos que van hacia el oeste va a ser cómodo tú tienes un par de incomodidades porque sí que tienes cosas un poco incompatibles entre sí ya que además la inspiración era de nivel 7 ah no era de nivel 8 de hecho con lo cual siendo nivel 8 no puedo hacerlo en aceite no hay ese tipo de ingrediente en el aceite hay que hacerlo sí o sí en zonas de agua y eso quiere decir que habrá que comenzar por invisibilidad ir para acá viajar recogerte a ti luego subir todo eso tampoco es complicado es largo el camino pero sencillito y hay alguna cosa bastante sencilla de hecho vale no me parece como muy incómodo ahora mismo eso sí ya que nos hemos centrado mucho en un proceso que ha sido un poco extenso yo creo que para variar un poquito para terminar la partida vamos a darle otra rondita de tienda cuando tenemos por supuesto cosas que conseguir que comprar que reunir ingredientes en forma de cristales también viéndolo visto me dejaría más tranquilo tener una mayor cantidad de cristalitos para hacer algunas de las cosas así que manos a la obra y con ello primer día primer día digo primer momento del día quería decir en su lugar primer día no es 62 pues vamos a ir al jardín como es lógico y abrimos nuestro establecimiento no me he de hacer nada últimamente no tengo inspiración con efectos adicionales bueno eso es razonable pero mucho exige para estar así desmotivado apático entonces seguimos elaborando desde aquí y adicionales no es que sean especialmente compatibles supongo pero pero bueno te puedo poner antimagia espero que no elimine el efecto lógicamente sería un poco raro pero imagínate que lo que haces como le pones antimagia deja de funcionar sería un poco desagradable entonces voy a comenzar por ti te voy a triturar hasta no de hecho menos déjame que lo resete voy a comenzar incluso directamente haciendo así pero bueno el plan era ese solamente estoy calculando mejor ahí está vale quito 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 tritura un poquito espera de todas formas antimagia regresa hacia ti o viceversa yo creo que es más cómodo que haga así y regrese prácticamente aunque parece que es recorrer camino de forma innecesaria venir hasta aquí y hacer la subida aunque puede utilizar el agua al final va a ser bastante parecido pero bueno técnicamente es más óptimo quizá pero a la vez da un poco igual porque va a ser una creación única que no voy a repetir no voy a repetir de primeras todo sea que acto seguido el siguiente también me diga sí sí quiero lo mismo obligatoriamente y en ese caso lo he hecho de la tienda pero vamos de cabeza lo he hecho de la tienda no me lo planteo ni por un segundo ya cuando vienen con exigencias así en rojito ya me da desconfianza ya ando ahí con la mosca atrás de la oreja como suele decir pendiente de que me van a pedir si puedo hacerlo de forma razonable porque se puede hacer como ya hemos hecho todo lo que quieras con cristales y sales pero que sea razonable eso ya es otra cosa entonces ya estoy ahí a la defensiva y en tu caso te voy a cumplir porque es el primer cliente hemos estado ahí trabajando en otras cosas así que por cambiar un poquito en ese aspecto pero definitivamente buen rollo hacia ti no tengo ahora mismo buenas sensaciones buenas emociones eso sí esta seta es muy socorrida para este camino pasa un poquito pero no pasa nada uuuh uuuh que raro se ha girado la trayectoria a una diagonal what the fuck eso no funciona así tiene que mantenerse ah ya sé por qué por el taponcillo probablemente al estar girado el frasco igualmente es un poco raro pero no funciona así generalmente de todas formas que raro porque cuando metes ingredientes se tiene que mantener la dirección inicial incluso aunque regreses obviamente me deja un poco descolocado pero ok nada importante desde luego vale pues aquí tenemos ya eh si utilizo menos se cracken realmente para algunas creaciones y lo bueno es que regreso sobre mis pasos esa es la cuestión así que hagamos así lo trituramos del todo y le damos un poquito de uso a lo de ir y vuelta que rara vez se utiliza en las pociones ese tipo de funcionamiento a veces te puede encajar pero vamos no suele ser como súper común y mucho menos encajaría inspiración más suerte pero es mucho más teyoso ahora mismo que venir por aquí que puedo utilizar el agüita de hecho para ello entonces ahora mismo una plaquita de azufre tan simple como eso voy a triturarla hasta el final y vamos a decirle al juego ponte a muerte un poquito y cuando estemos en la curva apropiada más o menos por aquí aproximadamente voy a ir mirando un poquito más lejos entonces así aproximadamente igual me pasa un poquito pero no pasa nada eh quiero hacer también de paso revisión de la zona pero sí efectivamente podemos ah ahí sí que me pasa ahí sí que ha sido un pequeño error pasa nada pero todo bien regresamos así un poquitito de esta forma muy poquitito y cualquier cosilla ya nos sirve pero lo que voy a decir es que sí que quiero si fuera posible activar alguno de los portales ya que tenemos aquí muchas incógnitas igualmente a estas alturas de la vida yo creo que ya por mucho que alguno fuera útil no vamos a usarlo demasiado pero sí que sería interesante cuanto menos entonces tal que así vamos a tomar el otro efecto listo y con ello podemos completarlo pero lo que vamos a hacer ahora por supuesto es lo que decíamos comprobar un par de cosas el que tenemos identificado es este en concreto así que con eso en mente vamos a regresar hacia ti y dar a la manivela y ver lo que haces exactamente que estás en un punto donde según lo que hagas puede ser práctico como no como no siempre para regresar dicho esto no es malo necesariamente contextualmente bajo la lógica de que si que llegados a este punto podrías decir al juego oye quiero comenzar a continuar desde ahí y luego regresas aquí y haces lo que sea o incluso desde este punto si hiciera falta así que justo ese sí que es un poquito más útil porque me ahorraría por un lado tener que volver por el laberinto que generalmente vas a hacerlo a la inversa vas a comenzar desde fuera y entrar pero teniendo algo como eso si tienes alguno que sea especialmente cómodo y te deja en buena trayectoria para volver al agua por ejemplo al punto central pues oye podría que me lo ponga la perspectiva en serio madre mía madre mía vale pues aquí está poción completada justo lo que quieres y esto hay que pagarlo más hombre hay que pagarlo bien pagado las cosas como son hay que pagarlo bien ahí está completamos que aumente la líbido cristal nublado te gusta si es la mitad no flipas de por si no te iba a poner ninguno pero vamos encima múltiples quieres múltiples quieres señor márchese para casa quiero reconciliarme con una persona que es muy querida para mí hay alguna poción para algo así si se llama hablar dialogar llegar a un acuerdo intercambiar puntos de vista tener empatía y comprender también los sentimientos a otra persona pero en su lugar aceptaré que esto es lo que buscas y estaba leyendo mientras tanto haciendo tiempo para leer que quiere de buena calidad simplemente así mismo nueve niveles que tenemos ya técnicamente niveles 70 pero prefiero de puntos de talento voy a esperar regateo muy difícil aunque ese ya será seguramente una burrada de rápido probablemente no puedo admitir esa poción para eso si no tengo ninguna creada no en ese caso directamente te crearé una bien fresquita 170 no 70 no 47 quería decir que estaba invirtiendo los números ah de hecho sí que tenía vale no había mirado bien porque está mirando en plan rápido mientras pensaba esto le podrá ayudar no a dormir realmente pero bueno a pasarlo bien a relajarse creo que mis ya sabes son demasiado pequeños ¿hay alguna manera de hacerlo más grande? los dedos sí bueno supongo que son tamaño normalito más o menos así ya que me lo estás mostrando poniendo la mano y delante dos tipos de ingredientes no existe eso imposible espera déjame que lo lea bien que estaba bromeando obviamente no se refiere a eso pero mientras bromeaba estaba pensando quería que sean más grandes o más pequeños así hola amiga ¿cómo estás? hierbas y flores ¿qué traes? hay alguna cosa porque esto me hace falta de hecho déjame que me asegure al 100% pero si 95 así que esto me hace falta esto no tenemos tanto por fin nos ofrecen hierbas ígneas en cantidades razonables por fin ya vamos a estas alturas ya cuando estamos en el tramo final pero sí que quiero también que esto hemos gastado un montón en creaciones diversas diría que la mayoría de hecho quitando la espina dorada ¿cuánto me costaría todo? bueno me cuesta pero si lo hacemos decentemente no habría sido un problema voy a hacer una cosa como experimento ya que hasta que no empiezas a regatear a pulsar el botón no empieza a bajar creo ya que aquí en la ida sí que va a subir pero luego en el rebote según lo que salga o no va a ser un poco incómodo voy a hacerlo al revés a ver sí que se puede hacer así a nivel estratégico a veces puede estar mejor esa opción luego por supuesto como sale otro donde salgan el resto no tiene por qué ser práctico necesariamente pero no está mal vale me ha salido bastante barato y hemos comprado un montón de cosas útiles soy un artista pinto cuadros últimamente estoy sin ideas tienes una posición en medida que se me ocurre una idea para el próximo cuadro sí aquí tienes inspiración esa es la solución que te sirve un montón la leña está mojada un clásico que no requiere para nada uso de alquimia pero bueno aquí tienes lo que buscas asuna cantidad alto y escarpado que sea débil y la hoja vital te da alergia ya me estás tocando la moralidad amiga porque eso sí que es un poco más incómodo no complicado pero tedioso hacer el viaje básicamente bueno te lo voy a cumplir porque me pillas de buen humor pero acabamos de completar un objetivo importante estamos ahí con la euforia del descubrimiento pero yo por mí te echaba de la tienda directamente vamos de cabeza sin ningún problema además y hoja vital sí que no lo iba a incluir igualmente pero ir hasta allá para algo que sea afecto débil pues sí desde luego era un poco innecesario por tu parte pero bueno como decimos técnicamente puedo cumplirlo voy a ir por este camino eso sí que yo creo que va a estar bastante bien que lo hagamos desde esta posición aquí así mismito que no hace falta apurar en este caso y ahora la cuestión es si quiero enlazar otro más pero yo creo que no que vamos a enlazar en su lugar curiosamente ahora mismo una espina que no somos empeladas mucho son prácticas realmente pero no se ha encajado tanto en el pasado así que ahora sí que encaja bastante bien y ahora sigo intentando colar una flora esponjosa pero para la ida puedo técnicamente porque no tenemos es que tenemos un montón y no es que sea necesariamente terrible el camino que sigue pero sí que necesita bastante espacio para dar la curva y si puedes corregir con el agua el problema es que solo puedes ir corrigiendo una dirección una vez ya has cambiado la trayectoria ya no va a cambiar de vuelta otra vez esa es la cosa es un poco algo básico una chantarela sombría que llegue hasta y aproximadamente voy a decir porque así ahora voy a girar un poquitito 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 tal que así por ejemplo y ahora enlazamos con lo que sea y tú lo ves que encajas bastante bien en este ángulo en el pasado cuando hemos tenido que venir hasta ahí no teníamos nada como esto pero ahora encaja bastante bien y enlazamos con una setita loca y listo y no he puesto los ingredientes que odia más y me ha hecho que quieres que sea débil ¿no? sea la cuestión más importante pues un poquito así de quejica siempre cuando es algo versión débil puedes poner menos dosis y ya está pero bueno yo comprendo que luego os podéis confundir la podéis liar así que lo comprendo pero no quiero decir que lo quiero decir señora lo que usted me pida tampoco es para tanto la verdad es que el tiempo que inviertes podrías haber atendido a varios clientes así que es una broma nada más pero sí si lo que usted me pida si está dispuesto a pagar así yo la verdad es que pensaría que si tienes este nivel de de riquezas para algo tan frívolo porque puedes buscar un camino alternativo podrías tener ropajes más decentes ¿no? no tan rasgados pero oye cada uno tiene sus prioridades diferentes una posición que paga fuerte vale pues tan simple como eso tenemos lo que buscas amigo la poción del oso alguien me pidió que encantase esa armadura para proteger la electricidad tienes una poción para ello y más fuertes para que lo tome como referencia y aprenda a utilizar ese hechizo y hacerme la competencia pero bueno está bien y así mismito objetivo cumplido y con ello pues sí buena partida hemos atendido un poquito la tienda luego hemos creado el rubedo y la sal soleada está de camino no debería ser especialmente complicada desde luego en base a lo que hemos visto quizá lo hubiéramos hecho al revés pero ya había comenzado como decíamos a trabajar en rubedo con lo cual por eso lo he hecho en orden inverso pero verdaderamente tendría también sentido haber comenzado por ella y luego ya pues nos quedaría probablemente la salbita porque hemos comprado la receta y nos lo van a pedir y seguramente piedra filosofal y no sé si alguna cosa más pero lo principal así de primeras poco a poco se va completando y nos encontramos cerca del desenlace de esta aventura alquímica con ello quiero por supuesto agradeceros que hayáis visto este nuevo vídeo también espero que os haya gustado y por demás si queréis si os apetece nos ponemos a su vez en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Gracias! ¡Gracias!